Los animalitos y estas animalitas guapas, nos tomamos de inmediato la cultura chupística. Haciendo por favor. Como haciendo, chiquillos, ustedes saben, la metodología es muy simple. Preguntas, hay que decir para qué lado tienen que responder, hacer la pregunta y mirar por un lado. Ok, comenzamos con la música. Y la frase es, la cultura chupística dice, manitos. ¡Eh! ¡Papá! ¿Qué hizo usted? ¡Ya! Vamos con la primera pregunta del día de hoy. La cultura chupística pide. Telenovelas en las que ha participado Gonzalo Valenzuela, como por ejemplo, N.C. Machos. ¡Salud! Gracias. No, esa es una trampa. Pero difícil, Pili. ¡Vamos, Pili! ¡Vamos, Pili! Usted puede, salud. Saludcita nomás. ¡Manito! ¡Vamos, Pili! Y dice. Ya. 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 La cultura chupística dice, nombres de los dedos del zapping del día de hoy, como por ejemplo, guardia frustra, guardia frustra, asalto. ¿Para qué lado? Eso. Lamborghini. Lo de los, ¿qué? De las manos. Los que hacemos de las manos. El oso panda. La bomba era, ¿te arrepiado? ¿No? Pero ese, ¿cómo? Era un monje, claro, no era un monje. Era el monje, el famoso poder de acá. Sí. Sí, sí, sí. Ahí no, vamos a ganar, nosotras. Vamos. ¡Rraten ustedes! ¿Qué le creyó? ¿Qué le creyó? ¿Qué dice? Al hombro de pelo. Al oso panda. Ya. La cultura chupística dice, nombre de princesas de la realeza de todos los templos, de los tiempos. De todos los templos. Como por ejemplo, Estefanía de Moná. La reina Isabel II de Inglaterra. No, perdón, es esa reina, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¿Hubo sapeo? No. ¿Hubo sapeo? ¿Hubo sapeo? ¿Quién? ¿Quién pega la penitencia entonces? La cámara se cierra sobre. Felipe, 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 Felipe. Nos dice el director que, Felipe, porque la princesa no reina. ¡Bravo! Pasó viola el sapeo de Jessica. Vamos, Felipe, tome nomás. Ya. Veo que las normas son para algunos nomás, ¿eh? Vamos, padre. ¿Qué es la realeza? La tabla, pa. ¿Quién te princesa? ¿Qué es la princesa? Princesa. ¿Qué entendí? ¿Vas la verdad? Carita de papita, si quieres. La princesa Leia. La cultura chupística pide. Nombre de artes marciales como, por ejemplo, el karate. Eh, Kung Fu. Taekwondo. Taekwondo. El nombre es lo mismo, pero pronunciado de manera distinta. No, es como taekwondo. Digámoslo. Taekwondo, taekwondo es lo mismo, pero pronunciado. ¿Qué? Habiendo tanto. Aikido, por ejemplo. Ay, tengo putas que ataban ustedes. No, no, no. Vamos, Piri, tome. ¿Qué? Karate. Chupa, chupa, chupa. Una de las. Vamos, Piri, que vamos a tener que borrar. No, Piri, no, Piri, pónganse las Piri. En los zapatos. Pónganse las Piri. En los zapatos. Maritos. Piri, Piri, quiero recordarles a vivo que tiene dos. Tiene dos. Sí. Ahí está ahí en la gráfica que tiene dos. Sí. Y el que pierde penitencia, se empelotan las sombras chinas. Nada, cuento. La cultura chupística dice, partes del cuerpo que no tienen hueso, como por ejemplo, la oreja. ¿Para dónde? Acá. El pene. Los labios. Los otros labios. Las pechugas. ¿A quién le toca, güey? A Felipe. A Felipe, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? Tomá. No. Pero sí que los labios. Dice el director que no fuiste exacto al decir... Los otros labios. Vagina. Voy a estarte claro. Él entiende que no. No, no voy a decir eso, porque son los otros labios. Bueno, él entendió eso, por eso te ha castigado con la pena máxima. Vamos a ver la gráfica. Yo me muero por ver. ¡Manitos! Pues ya lo dice. Pero lleva nada. Felipe lleva dos. Jessica uno, yo nada. Y Pilar dos. Hay un empate entre Felipe y Pilar. Gracias. Son solo seis minutos, Felipe. ¡No, dale, dale, dale! Ve que lo está sacando sus propias conclusiones. ¡No! Si no lo puede tirar bien, ahora sí. ¡Vamos! El que pierde toma doble. La cultura chupística pide cuenta regresiva de 9 en 9 desde el 99 sin contar el cero. ¡No! Es que no te entendía nada, Felipe. ¿Cómo? Es que no es cuenta regresiva desde el 99. ¡No! ¡No! Escuche. ¡No! Ok, dijo 98. 90. 90. 81. No escuché nada, lo dijo tan rápido. La cultura chupística pide el que pierde toma doble. Cuenta regresiva de 9 en 9 desde el 99 sin contar el cero. ¡No está en 9! 81. ¡No! Pero te dieron tantas opciones, 90. Te dije... ¡Salud! ¡No estoy mara con el número! No, le toma doble. Bueno. El amor la tiene así. El amor la tiene así. Vamos. Arriba. El otro. Acércale. ¡Ah, era dos! Sí. Vamos a ver la gráfica, por favor. Y dice... Ahí está. Pero 1, Felipe 2, Jessica 1, Pilar 2. La cultura chupística pide nombre de productos de uso femenino, como por ejemplo, la sombra. ¿Para dónde? Para allá. El rimel. El labial. La toallita. Los tampones. El colorete. La sombra. Él es malo. ¿Qué? ¿Pero por qué? Y ella acusa. Ella acusa y ahora me pierde. Y acá dice que toma doble. ¡Vamos! La cultura chupística pide parte del cuerpo donde entre... parte del cuerpo donde entre un... ¿Cómo? Oye, pero... ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, esa pide usted. ¡Ah, ya! Benito. La cultura chupística pide parte del cuerpo donde entre un dedo. Como por ejemplo, la boca. ¿Para dónde? Estoy mirando. El culo. La boca. Claro, la boca. Acaba de dar de ejemplo. Me gusta mirar porque... Acaba de ser de ejemplo, Filipe. ¿Pero cómo? ¿Qué onda? Le metieron el dedo en la boca con esta ruta. Ya, muy bien. Ya, segundo trago. Ya, estamos borrados. ¡Para adentro! Se cayó una gotita y me... ¡Vamos! ¡Manito! ¡Vamos! Tres, Filipe, tres pilar, uno Jessica, uno Benito. Si no quiere hacer el loco... ¡Vamos! Ya. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya, la cultura chupística dice... ...nombre de deportes que se practiquen en el agua, como por ejemplo el waterpoller. ¿Para dónde? ¿Ca? Natación. Bolli water. ¿Waterpoller? Es en el baño, pues. ¿Bolli? Bolli en el water, en el ñoa, en el trono. En el verano jugamos... Waterpoll se llama así. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué dice? La cultura chupística pide... ...nombre de prendas de vestir femeninas, como por ejemplo la falda. Renagua. El sostén. El corales. El body. Polera. El perito. La falda. Jeans. Pantanés. Berito. La falda se había dicho. Berito tenía una cara de sombra china que no se la quita a nadie. Tome, pues, Berito. La Berito va a poner un cerrojo en la sombra china. Será un cerrojo chin. Vamos a ver la gráfica. Ahí está la gráfica. Pero tiene dos. Felipe, tres. Jessica, dos. Y Pilar, tres. Está entre Pilar y Felipe. ¡Ah, Felipe, claro! O sea, la... A ver. El perito. No me veía nada. Nombre de... Ah, la cultura chupística pide. Nombre de elementos comunes en una cartera, como por ejemplo el espejo. ¿Para dónde? Vaya. Labial. Vibrador. Corta uñas. Cuchara. Tampón. Brillo. Billetera. Rubor. Celular. Billetera. ¿Ah? ¿De los dos? No, le gusta la... No, no. ¿A usted le gusta la... No, le gusta la... Tía cólica de... ¿Cómo haces esto? Me colmo, por favor. Vamos, Berito. Chupa. Y hasta el momento tendremos un triple empate con tres puntitos. Berito, Pilar y Felipe. Jessica tiene dos. Y yo, nada. ¡Ay, qué invisto! Soy. No, yo no puedo. No puedo perder. No, no. ¡Manitos! Dice. Vamos. Vamos, Chanta, la gente. La cultura chupística pide colores de la bandera argentina, como por ejemplo el blanco. Acá, acá, acá. Acá. Celeste. El amarillo del sol. No, 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 vale estar pidiendo, ¿ah? No. No, no, no. Ahora no, estoy más invito. Hoy en día no reclamar, está bien caesoncito, ¿ah? No. Y dice más o menos así, manitos. La cultura chupística pide, sin repetirme a equivocarse, formas de decir que estás ebrio, como por ejemplo, me entró agua al bote. Soy borracho. Te curá. Estoy curado. Y es que se me acercó. No, no. No, no, no. Acá, sí. Pero sin diferencia de género. Ay. Qué creativo que estás, lo dices. Y sacaba la cultura chupística. ¿Quién es Felipe? ¡Felipe, Felipe! ¡Felipe! 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 Señoras y señores, la pregunta es, ¿quién acompaña a Felipe? La B. Pero, la de Blas, 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 la de Blas. Yo, 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 yo. ¿Yo puedo elegir? Dice cara de papa. ¿Yo puedo elegir? Dice que no. Cara de papa. No, mejor que no. Señoras y señores, aprovechando como es solito, les quiero contar lo siguiente. Vamos a tener la penitencia de Felipe bailando las sombras chinas. No, el rey se va a ir. Pero, pobre, el rey.